Desde este domingo 17 de marzo, en Cuba se registraron protestas de cientos de ciudadanos que reclamaban ante la escasez de alimentos y los prolongados apagones diarios. Mi colega Elmer Rivas conversó vía telefónica con Joani Sánchez, directora de 14 y medio y quien desde La Habana da detalles del ambiente que allí se vive, las reacciones del régimen cubano y el impacto de la crisis económica en la vida de la población y en la masiva migración de cubanos hacia Estados Unidos y otros países. Veamos la entrevista. Joani, muchas gracias por esta entrevista. El fin de semana, centenares de cubanos en la isla se tomaron las calles en Santiago de Cuba para protestar. ¿Cuáles son las razones y las demandas? Las protestas del 17 de marzo en Cuba, que también se extendieron a ayer, el lunes 18 de marzo, donde al menos en tres puntos de la geografía nacional ya se ha podido confirmar que también hubo manifestaciones, pues ambos días, ambas jornadas de protestas populares, están motivadas fundamentalmente por una crisis crónica que hemos vivido aquí, en esta isla, que se ha ido profundizando con los años y que ha dejado a la población cubana en un límite de desesperanza, hartazgo, enojo popular y social que tuvo como detonante los larguísimos cortes eléctricos que hemos vivido en las últimas semanas y especialmente en las últimas días. En las protestas también se pregonaron gritos de carácter político como libertad y patria y vida. Estos hechos tienen relación con el estallido social de julio de 2021. Son, en mi opinión, protestas profundamente libertarias y de deseos de cambio. Un cambio que se le ha ido postergando a la ciudadanía cubana, un cambio que implica el fin del actual régimen que lleva más de 60 años controlando cada detalle de la vida nacional, un régimen que no ha sido electo en las urnas, un régimen que apela no solamente a la represión, a la limitación de las libertades cívicas y personales, sino también a empujar hacia el exilio a sus críticos. Y esto ha provocado un éxodo masivo sin precedentes en la historia de Cuba que está ocurriendo desde hace algunos años, pero que en los últimos años se ha hecho más agudo. En los últimos años buena parte de las familias cubanas han tenido que despedir a sus hijos, a sus familiares más jóvenes y todo eso se ha ido acumulando. Y es la base del estallido del pasado 17 de marzo y también de las manifestaciones del 18 de marzo. Por tanto, no creo que sea algo que se calme vendiendo arroz subsidiado a las familias, poniendo unas horas más el suministro eléctrico, intentando quizás suministrar más alimentos a las familias, porque se trata de un deseo más profundo. Incluso la palabra más repetida en ambas jornadas en las protestas populares era la palabra libertad. Y las críticas directas a Miguel Díaz Canel, un presidente al que nadie eligió para sentarse en la silla del cargo más importante de la nación, un hombre absolutamente impopular. Y las consignas que además pedían comida y corriente, iban básicamente y de una manera más protagónica hacia los pedidos de libertad. También estaba el lema patria y vida, que viene de la canción con el mismo nombre y que se ha convertido en la banda musical de la inconformidad en Cuba. Y por otro, las críticas directas ácidas agresivas hacia Díaz Canel. Por tanto, creo que son, en resumen, protestas que buscan poner punto final al régimen cubano, a la dictadura cubana que ha durado demasiado tiempo. En redes sociales vimos videos de los ciudadanos increpando a las autoridades locales en los barrios. ¿Cuál fue la respuesta del régimen a la demanda ciudadana? Durante las protestas populares del 11 de julio de 2021, la estrategia del régimen cubano fue la represión en las calles, la posterior detención de buena parte de los manifestantes y el procedezamiento en los tribunales con condenas ejemplarizantes. Hay personas que todavía están en las cárceles cubanas, se calcula, según las organizaciones independientes, que ahora mismo en la isla hay más de mil presos políticos y de ellos más de 600 son manifestantes del 11 de julio de 2021, el 11 y el 12 de julio porque fueron dos jornadas. Por tanto, en aquella ocasión, el régimen optó por enviar un mensaje de castigo, penalizar duramente a quienes protestaban y de esa manera atemorizar al resto de la población. Ese mensaje de terror funcionó y fue uno de los motivos también del éxodo masivo que tuvo su momento más numeroso, digamos, con más marcado justamente después del 11 de julio, pero que todavía sigue existiendo, sigue prolongándose. Entonces, en este caso no sabemos todavía cómo van a reaccionar. Ha habido cortes del acceso a Internet en las zonas donde se han ocurrido las protestas, en otras partes de Cuba. También hemos visto algunas imágenes de detenciones, al menos se habla de cuatro personas detenidas en la zona de El Cobre, esto es en Santiago de Cuba, donde el 17 de marzo sucedieron algunas de las manifestaciones más numerosas y ahora mismo lo que está optando el régimen es por construir un relato, un relato que culpa al exilio cubano a Estados Unidos de lo ocurrido dentro de la isla. Después de la construcción de ese relato, se pueden embalentonar y proceder ya a una represión más brutal. Por el momento, están fabricando la narrativa para poder culpar a las personas y llevarlas a prisión. ¿Qué impacto tiene esta prolongada crisis en la migración? ¿Continúa el éxodo de migrantes cubanos? La emigración y el exilio forzado desde dentro de Cuba ha sido siempre una de las válvulas de salida de la presión social que ha usado el régimen de La Habana y, bueno, pues en este caso, después del 11 de julio de 2021, ha echado mano con bastante fuerza de ese mecanismo, un mecanismo de descompresión social y, en este caso, con el apoyo de varios gobiernos aliados de la zona. No solamente está Managua, representado en la dictadura de Daniel Ortega, que ha facilitado vuelos directos, ha hecho flexibilizaciones en los permisos o visados que necesitan los cubanos para arribar a Managua, sino también que hay otros, digamos, gobiernos de la zona que se han beneficiado desde lo económico hasta lo político con la posibilidad de convertir a los migrantes cubanos en punta de lanza, no solamente contra la administración estadounidense, o sea, se trata de hacer una presión bastante fuerte en la frontera sur de Estados Unidos, sino también que alivian la tensión social, el enojo social dentro de la isla. Eso es lo que ha intentado hacer el régimen cubano, pero como toda moneda, esta tiene dos caras, y a la par que saca del territorio nacional a las personas más inconformes, a las posibles personas que se van a manifestar en las calles, pues pierde profesionales y sangre joven, algo que es sumamente importante para un país envejecido, con una demografía decreciente y donde cada vez escasean más los profesionales en sectores claves como la educación, la salud, el sistema energético y otros tantos estamentos profesionales donde la gente está haciendo las maletas a raudales. Por tanto, si la intención inicial era sacarse de encima a los inconformes, están lográndolo por una parte, pero por otra también están cavando su propia tumba, y es quedarse sin cubanos, sin cubanos jóvenes, esa gente que tiene aquí sus raíces, pero no puede dar aquí frutos. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.